La sección Mamá Experta llega a ustedes gracias a St. Joseph's School. Estoy con Michi para trabajar números y cantidades. Con tarjetas así donde está el número, tenemos un arbolito y usted dirá, ¿Primi para qué un arbolito? Y manzanitas que demuestran la cantidad. Además, Michi tiene plasticina. Michi le va a poner a ese arbolito cuatro bolitas de plasticina simulando las manzanas. En este que tiene ocho, le va a poner ocho bolitas de plasticina simulando las manzanas. Además, en estos cuadritos también, Michi, ponelos aquí los cuatro para llenar los cuatro espacios. Ah, vas a hacer las bolitas. Hácelas un poquitín más chiquititas para que te quepan todas. Unas manzanas pequeñitas. Más pequeñitas. Bien pequeñitas. Le vamos a poner las cuatro manzanas y también podemos poner aquí en la cuadrícula cuatro bolitas para que ellos vayan viendo cantidades. ¿Qué estamos trabajando aquí? Números, cantidades y también Michelle con la plasticina está trabajando motora fina. Incluso si usted quiere ser así un poco, darle un poco más de dificultad, puede hacerlo con tijeritas. Entonces agarra, hacen unas culebritas y con la tijerita vienen y cortas pedazos de plasticina. La idea es trabajar en casa con ellos, repasar números, repasar cantidades mientras están jugando. Pues no sé si a ustedes les pasa, pero muchos padres me dicen, Pri, pasé toda la tarde con mi hijo y no sabía qué ponerlo a hacer. Bueno, aquí les estamos dando actividades que usted puede además de divertirse con ellos, jugar, desarrollar diferentes destrezas en sus hijos. Entonces a jugar con ellos y sobre todo a practicar muchísimo numeral y cantidad. Muchísimas gracias a Michi y nosotros seguimos con más. San Josef School presentó la sección Mamá Experta.